Hola, Manuel. No, no sepa a mi casa. No, no sepa a mi casa. A mi me encanta Barcelona, yo me quedaría feliz de la vida. Que que sim. Pero tengo que irme, que... No, no, no sepa. No, no sepa a mi casa. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Esto es muchísimo más de lo que yo algún día puedo imaginar. Yo nací en Chile. Es un país muy grande. Y entonces llegar aquí con mis canciones, con este público, con ustedes increíbles, escuchando... ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y la gente volvió a decir... ¡Y también Pertelona! ¡No me sé, señor! Es mucho más lejos de lo que yo algún día pensé que podía llegar con mis canciones y tener este público que de verdad sea uno de los mejores públicos, escuchando cada canción, cantando, bailando... ¡Ah! ¡No me sé! Muchas gracias. Ya no hubo un amor de mis poder. Muchísimas gracias. Ya no hubo. Ya no hubo un amor de mis poder. ¡No hubo un amor de mis poder! ¡No hubo un amor de mis poder! Pues la verdad no hay otra cosa que yo puedo hacer. ¡No me lo haré! ¡No me la haré! ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Te puedes jugar la peli sin nada? 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 ¿ pouvait jugar la peli sin nada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias.